Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos del perro Berner Dudle, características principales y cuidados de esta raza. Recuerda que para ampliar este tema puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Cuando tenemos un perro en casa debemos saber que como integrante de la familia es importante darle los cuidados que necesita. Por eso debemos procurar que tengan todas sus vacunas y que esté ya desparasitado. De esta manera podemos ayudar a fortalecer su sistema inmunológico. Como ya sabrás, a la hora de escoger una mascota tendrás que elegir entre muchas razas, ya que existe una amplia variedad de perros. Entre ellos está el Berner Dudley, que no es un perro muy conocido por todos. Sin embargo, cuenta con unas características bastante balanceadas entre un perro de trabajo y un perro de compañía. ¿Cuáles son las características principales del Berner Dudley? Este perro es la combinación entre uno caniche y bollera de Berna, por lo tanto su origen es suizo. En cuanto a sus características físicas, el Berner Dudley será más grande o pequeño dependiendo del tamaño del cruce de la raza caniche. Y también valerá el pelo, tanto si es liso como rizado. Ambas son aceptados en esta raza. El color puede ser blanco con negro, o en su defecto tricolor, entre marrón, blanco y negro. Ahora bien, si preferimos una raza grande en un apartamento se puede habitar en él, pero se va a necesitar dedicarle tiempo a paseos y rutinas de ejercicios. ¿Cuál es la personalidad del Berner Dudley? El Berner Dudley tiene una personalidad muy sociable. Si pretendemos pasar poco tiempo con nuestros perros, te aseguramos de que esta raza es indicada para ti. Es un perro muy cariñoso, que disfruta de la compañía con las personas. En cuanto a adiestramientos son muy inteligentes, y aunque pueden ser entrenados para trucos o para otras actividades, se destacan más por sus cualidades de perro guardián, por lo que debemos aprovechar esta cualidad. Esta raza posee una energía entre media y alta, por lo que se les debe educar a través de los juegos o juguetes en casa. Y por supuesto buscar actividades que puedan ayudarlo a quemar esa energía, para mantener su salud física y mental. También podemos decir que se adapta adecuadamente a diferentes espacios, puesto que hay versiones pequeñas y toy de esta raza de Cam. En algunas ocasiones pueden sufrir de infecciones de oídos por sus grandes orejas. Por lo tanto debemos tener en cuenta estos aspectos que no son realmente graves, pero que con un buen cuidado y unos chequeos regulares al veterinario, se puede tratar de forma adecuada. Son perros que pueden llegar a vivir entre 12 y 15 años con los cuidados regulares. En vista de todo lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a conocer las características del perro Bernard Dudley. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!